Sí, de casualidad, tú que me estás viendo, acabas de pasar por una decepción amorosa. ¡Ay, cómo sufrimos! Pero tienen que ver a esta fantástica mujer, Daniela y Ricardo, que tuvieron una historia de amor que nos va a hacer creer en el amor una vez más. ¿Quieren conocerla? Vamos a verla. ¡Familia, buenos días! Esta mañana les voy a contar una historia de amor entre carnitas. Pero antes de llegar a las carnitas, vamos a retroceder el tiempo al día en el que ellos se conocieron. Él se enamoró, pero ella lo odió. No porque lo odiara a él específicamente, sino porque en ese momento odiaba a todos los hombres. Pero al final, el amor ganó. El resto de la historia nos lo cuentan Daniela y Ricardo. Bueno, es que no son gratos recuerdos, ¿no? A lo mejor de primera instancia a él, pues a mí me caía muy mal. O sea, trabajábamos juntos en la misma empresa, pero cuando yo lo veía pasar, yo lo odiaba. Pero una amiga en común ayudó un poquito a que Daniela bajara a la guardia y cruzara palabra con el buen Ricardo. Entonces, en una ocasión le dije, bueno, pues te espero en recepción, si aceptas una invitación, pues con todo gusto. Y la aceptó. Fuimos a un lugar cerca de la oficina, que era un lugar donde vendían tortas, hamburguesas y todo. Él me invitó a comer. Y a la hora de pagar, pues que no traigo dinero. Pero yo pagué. Yo terminé pagando. En la primera cita, digo, caray, en eso se me fue la jugada, ¿no? Porque todavía no llegaba a la quincena y yo andaba en blanco. Pues sí, sí pensé que se iba a molestar y a lo mejor hasta una cachetada me pudo haber dado, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó? Le robé un beso. Ese fue el primer beso que le di. Y de ahí en adelante. Y con ese beso robado se olvidó todo lo malo. La verdad es que dije, bueno, pues dos, tres meses, ¿no? Pasar el rato, la verdad, así yo lo pensaba. Pero ya cuando me di cuenta, ya vivíamos juntos. Y yo decía, ¿en qué momento me vine a vivir con él, no? Y ya, pues, fue creciendo el amor. Yo sí. Yo sí dije, esta persona es para mí y para toda la vida. Yo sí lo pensé así. Y de hecho yo se lo he dicho a Dani que desde que yo iba a estar con ella, iba a ser para ella. Llegó como que en el momento que mi corazón estaba roto. Entonces, mira, se me... Todavía se me hace un nodo en la garganta. Ambos sanaron sus heridas. Era el inicio de una nueva vida en pareja. Y entonces vino la primera prueba de fuego. Hace 14 años yo quedé embarazada. Pero, desgraciadamente, perdí al bebé. Y yo pensé que después de eso, pues, él se iba a ir. Pero no. Él se quedó conmigo. Y este... Perdón. En ese momento, sentí una pérdida. Yo creo que nos unió más. O sea, yo nunca pensé en decirle, ya, hasta aquí, pues, no, nada. Nada. Contrario. Sí. En tanto el dolor que sentía ella, yo lo sentía. Pero también creo que fue una prueba. Una prueba para ver si seguíamos o no, o si era amor o no era amor, ¿no? Y pues me di cuenta que sí. Y me sigo dando cuenta que sí, porque después de ese tiempo, este... No nos volvimos a embarazar. No ha sido posible. Con tanto amor para dar, adoptaron a tres perritos e iniciaron su propio negocio. Aquí trabajan juntos todos los días por sus sueños. Y aquí, con toda la familia en pleno, me voy a despedir. Ahora quiero conocer tu historia. ¿Estás viendo un correo? Escríbeme y pronto nos encontramos. Por historias. ¿Las cuentan en todos lados? ¿A poco no? Pero las bonitas, las románticas, las verdaderas, solo están aquí en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.